Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma... Aparte de cómo reinventamos temas de otros grandes compositores Cómo son todos los temas son muy diferentes entre sí Musicalmente venimos de caminos distintos Aparte de que hay dos argentinos y dos uruguayos Pero es todo muy casual y eso me gusta Y también que es un proyecto abierto Es todo el tiempo un aprendizaje y algo nuevo que sucede Y también desde el lugar humano Todos nos queremos mucho y hay como una gran magia cuando nos encontramos siempre Y nos reímos mucho y disfrutamos como se disfruta de la vida Y creo que la música es una consecuencia de nuestra forma de ser como seres humanos Eso me gusta, eso me gusta Es muy genuino, de ese lugar es absolutamente genuino Sí, desde el día que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur No tepy размichó Y VPB Y VPB Y VPB Y VPB Y VI Gracias por ver el video.